El tema del medicamento realmente es preocupante, ya habíamos expresado oportunamente la preocupación nuestra del sector que representamos los trabajadores y habíamos intimado al presidente del directorio, el efecto de que solucionen los problemas de falta de recursos y financiamiento. Oportunamente habíamos obtenido información de la gerencia administrativa donde establecían que la provincia había girado, de acuerdo a lo pactado oportunamente, 40 millones de pesos menos en el mes de septiembre y 80 menos en el mes de octubre. Eso evidentemente en la decisión de distribuir los fondos que tiene aquí el INSEP, se lo hizo cargar a la parte del medicamento. Concretamente la farmacia tiene una compra mensual de 120 millones de pesos en medicamentos para atender al conjunto de medicamentos que es lo que se llama habitualmente medicación ambulante y bueno, le ingresaron en total 120 millones de pesos menos en los últimos tres meses. ¿Qué significa eso? Que se debe en esa plata. Las licitaciones estaban hechas, estaban adjudicadas y eso se debe en inicio. Después se hizo otra licitación en el medio, en el mes de octubre, por la cual, por los casi alrededor de 63 millones de pesos, de las cuales ante la situación siguiente que marcar la inestabilidad que existía en el momento y el valor dólar que la mayoría de los medicamentos que son drogas especialmente contra HIV, drogas para el tratamiento de cáncer, son drogas importadas. Entonces, no quisieron cotizar el 55% de su licitación quedó desierta. Y, en general, la deuda que vendimos de arrastre con el sistema de proveedores nuestros son casi 230 millones de pesos. Entonces, estamos adeudando al mes de, al 6 del 11 del 2019. A eso hay que sumar otra cuestión más grave todavía, que es la de que es necesaria la provisión para el mes de diciembre y enero, que es donde habitualmente cierran los laboratorios, que son los proveedores o droguerías, para hacer su cierre de caja. Y, habitualmente, acá ya se sabe la experiencia, que en ese momento, en ese, durante ese periodo, no te proveen de medicamentos. Entonces, es necesario hacer una licitación por 232 millones de pesos. Pero vamos a tener exactamente el mismo problema. No van a cotizar porque se lo está debiendo. Nosotros esto lo conversamos y el último lunes, en la inauguración del Banco de Prótesis, volvimos a conversar con el gobernador, le dijimos, bueno, esto no va más. Y el gobernador nos contestó, estamos trabajando con los recursos propios. Existe una entrega de cheques por parte del Poder Ejecutivo, convencimiento enero, febrero y marzo, que fue distribuido entre algunos proveedores, pero no en casa. Es insuficiente. La propuesta nuestra, como última, para la Presidencia, es que se convoque a los proveedores, conversemos con ellos, veamos la alternativa de distribuir estos fondos, conversar con las autoridades que están por asumir, porque también está el riesgo que sienten ellos de que después no se les pague, las autoridades nuevas se demoren y no les paguen. Entonces, si estamos en una crisis terminal, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como representantes de los trabajadores? Nos obliga la ley, es 4044, que denunciemos ante Fiscalía de Investigación Administrativa, y es lo que estamos por hacer. Es decir, y también vamos a agregar la denuncia al Tribunal de Cuentas. Tuvimos todo un periodo de tratar, es decir, reuniones con gobernador, con ministro, de tratar de mostrarles, porque acá el tema es que se muere gente. Ese es el problema que no están entendiendo las autoridades. Acá, la gente que no consume medicamentos se muere. Entonces, todo tiene un tiempo, todo tiene un lapso, todo tiene un tiempo prudencial de espera, pero la ley a nosotros nos obliga a eso. Es decir, vamos a hacer la denuncia ante la Fiscalía de Investigación Administrativa, como nos obliga la ley, y también vamos a hacer la denuncia porque tampoco se avanzó en el tema del seguro. Los seguros se adeudan, hay una apropiación indebida en los fondos de los trabajadores, eso también lo vamos a anunciar. Y nosotros tenemos que hacerlo porque la ley nos obliga y si no termina siendo una cómplice. Entonces, es decir, la voluntad de parte de los trabajadores, de parte de los representantes de los sectores trabajadores tuvo. Fuimos a reuniones, asistimos a un montón de reuniones convocadas con el gobernador, con el ministro de Economía, con la autoridad del Poder Ejecutivo, evidentemente, esto no va más. Entonces, es decir, nosotros esto, para que sepan los afiliados nuestros, no nos quedamos quietos nunca, nos preocupa notablemente la situación, pero esto nos está avasallando, y acá hay de por medio vida, y eso lo grave de todo esto. Nosotros, como representantes de los afiliados, hemos intimado ya a la presidencia, como lo bien dijo, al directorio en su conjunto, para ver qué trámites se estaban llevando a cabo para solucionar esto. Y al contrario, vemos que no hay ni una señal, y hoy lo único que nos queda es, bueno, ratificar lo que acaba de decir el vocal, que vamos a denunciar a los órganos, porque a simple vista, acá se estaría dando un desvío de fondos, porque no se pasan los fondos para la compra de los medicamentos. Nosotros todos los días tenemos en la oficina gente que viene llorando, o sea, me estoy muriendo, hermano, y no me proveen el medicamento. Eso es caótico, hay que ponerse en el lugar del afiliado, de la gente, estamos muy preocupados, no nos quedamos, seguimos tramitando, más allá de que nosotros no tenemos la administración, pero nuestra responsabilidad nos la vamos a eludir como directorio, estamos haciendo todo lo posible para ver si se puede solucionar, más aún teniendo en cuenta que estamos a un paso de entrar en un receso judicial, que bien sabemos que esto se paraliza todo hasta febrero. Así que esperemos lograr una respuesta para que los afiliados, y más a los oncológicos, tengan una respuesta para paliar su situación. ¡Gracias!